Te he encontrado hoy de vestido Como una reina Te he curado y te he cargado No te he abandonado Mas te amaré por siempre Y te hablaré en tu alma Yo te llevaré Y no te dejaré ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Cómo podré olvidarte? Más te amaré por siempre Y te hablaré en tu alma Yo te llevaré Y no te dejaré Más te amaré por siempre Y te hablaré en tu alma Yo te llevaré Y no te dejaré Más te amaré por siempre Y te hablaré en tu alma Yo te llevaré Y no te dejaré Más te amaré por siempre Más te amaré por siempre Más te amaré por siempre